Hola, buenos días a todos y todas. Les quiero compartir un licuado que a mí me ha ayudado bastante. Siempre ando con vitalidad y es muy raro que yo me enferme, ¿verdad? Y siempre ando con mucha energía, con mucha fuerza. La madre naturaleza hace maravillas. Es una farmacia abierta. Solo hay que saber para qué sirve cada cosa. El ajo y el limón son grandes desintoxicadores y sobre todo el limón es muy alcalino. Mata las células cancerosas. Este licuado de limón y ajo limpia toda la putrefacción intestinal y limpia la sangre. Si sufres de estreñimiento, se te quitará. Si tienes irregularidades con la menorrea, es decir, la menstruación, se te regulará. Si tienes colesterol, va a desaparecer porque limpia la sangre de raíz. Corta la grasa en la sangre. Si tienes cálculos en los riñones, terminarán desapareciendo. Si sufres de acidez, es decir, agruras, también se te van a quitar. Solamente le tienes que poner un ajo al principio y este es el licuado. Son 250 o 300 mililitros de agua y 3 a 4 limones. Los cortas, los metes así todos juntos a la licuadora con tú y la cáscara. La cáscara también tiene muchos beneficios curativos que nos ayudan a nuestro organismo. Este limón es pequeño, pero si en tu país es un poco más grande, pues puedes utilizar unos 2 limones. Eso ya lo vas dependiendo. Tú solo vas a ser tu médico y ya una vez los 3 o 4 limones, lo licuas con 250 mililitros de agua. Y una vez ya licuado, ahora vas a sacar el puro jugo que salga de lo que licuaste. Y una vez ya licuado, una vez ya agarrado el jugo de limón con tú y cáscara y todo y semillas con lo que venga todo, ahora le vamos a poner los 2 dientes de ajo. Igual lo volvemos a licuar. Y una vez ya licuado, simplemente nos lo tomamos y esto será en ayunas. Yo ya estoy acostumbrado al sabor, pero al principio tal vez será un poco ácido para ti, pero te ayudará bastante. Gracias.